Y fue ratificada la prisión preventiva para 5 de 12 imputados en la red de lavado de activos a través del narcotráfico desarticulada por medio de la operación Falcón, a los que se le conocía revisión obligatoria, en tanto que ratificada para 3 de prisión domiciliaria y variada para 4 de prisión preventiva domiciliaria con impedimento de salida y grillete electrónico. La juez Iberti Polanco de la Oficina de Atención Permanente emitió la decisión a permanecer cumpliendo la medida de prisión preventiva a María Olimpia Tavares, Víctor Elpidio Paulino Herrera, alias El Gordo, Julio César Jiménez Talavera, Jana Iris Castro Maldonado y Lenin Vladimir Torres. En tanto, prisión domiciliaria ratificada a Angélica María Castro Maldonado, Juan Carlos Durán Rodríguez y Javier Antonio Tavares. Modificada para José Miguel Castillo Taveras, Marisol López Ceballo, Erick Fernando Meléndez y Felipe Espino Germán, quienes además deben cumplir la variación de prisión preventiva domiciliaria con grillete electrónico, impedimento de salida y presentación periódica. Cambiamos de información. El presidente de la República, Luis Abinader, informó en medio de su alocución durante esta semana que enviará un proyecto de ley al Senado para la reducción en un 0% de los aranceles de varios productos de la canasta familiar. Entre ellos, aceite refinado, mantequilla y margarina, leche en polvo, grasas comestibles, enlatados, pollo, ajo, pastas, habichuela, harina, pan, carne de cerdo y carne de res. Además, el Ministerio de Industria y Comercio subsidiará por seis meses un 10% la importación de maíz, trigo, soya, harina y grasa vegetal a propósito del conflicto bélico que Rusia mantiene con Ucrania. Enviar de urgencia al Congreso Nacional un proyecto de ley para reducir a 0% los aranceles aplicados en frontera a las importaciones de los productos más importantes de la canasta básica. Esta medida, que proponemos sea aplicada de manera provisional durante seis meses, impactará a los siguientes productos. Aceite refinado, mantequilla y margarina, leche en polvo, grasas comestibles, enlatados, pollos, ajos, pastas, habichuelas, harina, pan, carne de cerdo y carne de res. Abinader recordó que desde que tomó la administración del Estado ha aumentado en un 2% del PIB los montos invertidos en gastos sociales, lo que representa 150 mil millones adicionales. indicó que ese dinero servirá para seguir subsidiando los sectores más vulnerables por medio de programas sociales como Súperate, Bonogás, ampliar las raciones alimenticias de los comedores económicos, así como las bodegas móviles de Inespre. Considerando la coyuntura, mantendremos la política de subsidios focalizados que hemos implementado desde el 2021 y seguiremos impulsando estas medidas de apoyo directo a los más necesitados, tales como los programas especiales de venta de comida, incluyendo el aumento de las transferencias a la tarjeta Súperate, el incremento del subsidio del Bonogás, la ampliación de las raciones de alimentos en los comedores económicos, la instalación de más mercados populares del Inespre y duplicar sus bodegas de venta directa de productos en el país. Otra medida es que el gobierno dará una gracia de seis meses para los pagos a capital de los préstamos que hayan sido otorgados por medio del Banco Agrícola. La embajadora de la Unión Europea en el país advirtió que la seguridad alimentaria de los países de América y Europa pueden verse aún más comprometidas ante el incremento de las materias primas por el conflicto desencadenado en Ucrania. La embajadora manifestó que resulta preocupante los altos precios que ha alcanzado el trigo y otras materias primas, lo que conlleva a repensar en cómo aumentar la producción a lo interno de los países. En tanto, Benito Ferreira, rector del Instituto Superior de Agricultura, ISA, planteó que de avanzar el conflicto bélico, las exportaciones se verían afectadas, en especial por el aumento de los precios del petróleo y sus derivados. Esa guerra, terrible guerra en Ucrania, la agresión de Rusia, del presidente Putin, quizás también va a empujarnos a repensar un poco de dónde vienen nuestros alimentos para ver si podemos producir nosotros más cerca para asegurar la seguridad de alimentos. Es una situación sumamente delicada porque, de hecho, ya ha estado afectando a todo, porque cada una de estas cadenas de valor, cada una de estas cadenas productivas, además de otras, usan insumos, insumos agropecuarios, combustible, y eso de por sí ha estado afectando significativamente. ¿Ustedes conocen o han oído hablar de los incrementos exorbitantes que ha habido en el término de los precios del petróleo? Ucrania es uno de los países, igual que Rusia, en otros, mayores productores de granos, productores de soya, de maíz del mundo. Toda nuestra producción, la mayor concentración productiva de aves, pollos, huevos, gallinas, huevos, cerdos, tiene un alto componente de alimentos importados. En tanto, productores de frutas que exportan hacia el mercado europeo mostraron preocupación de que las mismas puedan verse aún más afectadas, ya que les han sido revocados o suspendidos contratos que tenían ya con Rusia. Ahora mismo yo tenía un contrato ya firmado con Rusia, con unos clientes de Rusia, pero como todo está tan incierto y el precio, el valor de la moneda de Rusia ha caído tanto, pues ellos detuvieron el pedido. Pero ya teníamos contrato firmado y todo, para mandar contenedores de frutas combinadas, justamente las que nosotros procesamos y agregamos, íbamos a agregar también lechosa. Pero ahora no diría que se cayó el negocio, pero sí está detenido, porque todo está incierto ahora mismo. Está firmado y todo, y ya estábamos haciendo la diligencia para obtener las facilidades de conexión de los contenedores, y ahí con el problema que hubo con la guerra, bueno, se cayó, prácticamente se detuvo el proceso. Y estamos a la espera de que se solucione eso lo más pronto posible. Nos afectaría mucho que realmente ese conflicto de Ucrania se va a manifestar de una manera muy significativa, pero esperemos que las exportaciones no separen, que busquemos otro mercado, además del europeo. Estas declaraciones fueron externadas en la presentación de los logros por medio del programa de fortalecimiento de productores y exportadores de frutas procesadas en la Universidad ISA.